bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en florida te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en wellington en el condado de tuan beach la propiedad tiene cuatro habitaciones dos baños cochera para dos vehículos 2.346 pies cuadrados esta casa de cuatro dormitorios y dos baños sin cuota de asociación de propietarios con baños remodelados tina de calor y sauna está ubicada en un distrito escolar excelente el diseño espacioso con pisos de madera noble techos abovedados y vistas tranquilas al patio trasero te harán sentir como en casa dos salas de estar y comedor formal rodean la cocina con encimeras de granito y placa para salpicaduras taburetes acceso al patio y área de desayuno la espaciosa suite principal cuenta con vestidor de cedro en forma de l y baño con tocador de granito y ducha con azulejos de diseñador dos dormitorios adicionales ambos tienen armarios grandes y disfrutan de un segundo baño completo con tocador de granito extendido y ducha sin marco el cuarto dormitorio cuenta con sauna y acceso privado adicional al segundo baño salga a su propio oasis privado que es perfecto para entretenerse o relajarse el espacioso patio completamente cercado con espacio para una piscina ofrece privacidad justo en el corazón de wellington este vecindario altamente deseable está a solo minutos del mundialmente famoso centro de polo ecuestre de wellington excelentes restaurantes tiendas y todas las escuelas con clasificación el precio de venta es de 705 mil dólares para más información al 561-843-4848 jorge y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.